Los aficionados están preparados para ingresar al Estadio de Mestalla. Nosotros también. Tarde de fútbol. Hoy juega el Valencia Fútbol Club contra el Celta de Vigo y posiblemente debute uno de los delanteros más grandes que ha dado el fútbol uruguayo, el matador Edinson Cavalli. Únanse a nosotros en esta aventura futbolera. Valencia Celta de Vigo. Vamos que podemos. Amun-Valencia. Equipo difícil. El Celta de Vigo. Equipo que es muy duro. Los gallegos son bastante duros de ganar acá. De local mucho más, pero de visitante también son muy duros. Vamos a hacer un poco la previa. Se toma una birra en este barcito. ¿Qué? Examen. ¿Qué limita vas a tomar? Turia, Turia. Valencia-Turia. Lo más grande. Hacen falta puestitos de comida callejera. Algún carrito de chorizo, de pancho, hamburguesa. Eso carece aquí las inmediaciones del estadio. Lo que pasa es que hay muchos bares. Entonces la gente para aquí a tomar y a picar algo en los bares. Qué grande, Cavani. Hoy debuta Cavani, eh. Posiblemente, eh. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Sí? Sí, debuta. Si lo selecciona, bien también. No, no. Todo bien. El matador. Lo más grande que ha llevado a Valencia. Acuérdate de eso, eh. Veo otro matador. Muy grande también. David Villa, ¿no? No. Kempes. Ah, Mario Alberto Kempes. Sí, verdad, verdad. Sí, sí, era grande. Bien ahí, bien ahí con la de Cavani, eh. Peacular. La previa, eh. Esta es la previa, el X. Con la previa. Bueno, esta es la primera de la previa. Jajaja. No llueve. Ambientase hoy, ahora es afuera del estadio, eh. La barra brava, los chicos mayos de Valencia. Unidos con la ciudad. Mira aquí. Unido con la hagan de la lucha, no su gauche. Más人ero. El Ch banda es impresidente. Y nosotros aquí presentes, que animamos hasta la muerte. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul La gente se concentra toda en los bares En los alrededores del estadio Ahí se localiza lo que es la barra brava Que está prendiendo bengalas Se pueden acantar Falta masajita igualmente Primera vez te ando viendo al Valencia Es una vergüenza siendo valenciano Y lo he tenido y nunca ni a verlo Para mi también va a ser mi primera vez Yo he visitado el estadio pero el estadio vacío Hice una visita hace dos años Y hoy no venimos con cualquier cosa Venimos al Yehud Tenemos al Yehud del Uruguayo Vamos todavía Gracias a una amiga de Andy Tenemos ubicaciones en el palco VIP Vamos a ver que tal es el ambiente Estoy muy emocionada Wow que lindo estadio Ahí están calentando los jugadores del Valencia Todavía no se ha llenado el estadio a pleno A ver si se llena Es un gran espectáculo deportivo La comodidad por supuesto del palco VIP Ven que tiene una pantallita Para poder ver el partido Realmente estamos ubicados impresionante Acá en la esquina Muy cerquita del campo A metros Son los cuervos Son los cuervos Un poco de jerga uruguaya para Andy A nivel futbolístico Cuervos o los árbitros No sé si Cavani va desde el Vamos Lo veo calentar allá Con los jugadores que tienen chaleco verde Y acá hay otro grupo de jugadores del Valencia No sé cuáles son los suplentes Y cuáles son los titulares Si sale desde el Vamos La verdad que es un golazo Salen los equipos a la cancha El Celta va de rojo El Valencia por supuesto Camiseta blanca Cavani va desde El Vamos titular Las estadísticas dicen Que Cavani Cada vez que debuta Con un equipo Marca Lo hizo con el Nápoles Y con el Palermo Italia No lo hizo con el PSG Y el Manchester United Vamos a ver que pasa con el Valencia Le tengo fe Está llegando poco el Valencia Ya va a llegar la oportunidad El matador No, no, papá No, 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 no Privilegios de estar en el Balco VIP La cajita feliz Una hamburguesa y pósteres Esto es un plus, ¿eh? Esto es un lujo Y una pica Wow, mejor, ¿eh? Estamos en el entretiempo Gana el Valencia 1-0 caballi todavía No ha marcado Espero que lo haga Esa contundente, ¿eh? Mucho ruido de momento y pocas nueces Pasa más fútbol ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! 2-0 Valencia ¡No, no, no, no! Finalmente ha ganado el Valencia 3-0 Pero hemos debutado con triunfo del Valencia, ¿eh? Le hemos dado suerte, ¿eh? Le hemos dado suerte Para Andi también Sí, 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 la primera Tuvo genial Ganó el Valencia, todos contentos Todos contentos, feliz Sábado en la noche, ¿eh? Sábado en la noche, ahora un poco de fiesta Chau ¡Chau! 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 ¡Fajores y presidentes! ¡Y nosotros aquí presentes! ¡Te animamos hasta la muerte!